17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Entonces Abraham oró a Dios. Qué importante es la oración. A través de la oración el justo clama y Dios responde. Amigos quiero invitarlos este próximo viernes 5 de mayo a las 7 de la noche hora de Colombia. Voy a estar haciendo una súper dosis de sanidad. ¿Por qué? Porque estamos de aniversario en Roca Estéreo. Nueve años estamos cumpliendo con este ministerio y vamos a transmitir cuatro viernes eventos especiales. Arrancamos con la dosis de sanidad. Así que este viernes acompáñenme, solicite su petición a través de nuestra página www.rocaestereo.com, a través de nuestras redes sociales. Vamos a transmitir por Facebook Live. Así que 7 de la noche hora de Colombia. No te pierdas este viernes. Ahí vamos a estar conectados y vamos a celebrar este aniversario viendo la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Porque este es el año donde todo es posible. Ahí nos vemos.